Ay Dios Bueno Ahí estamos Ahora viene para toda la sala moda Para todos los chicos Esto que comienza así John Carlos para ustedes Quiero morder tu boca Amanecer contigo Ser parte De tu amigo Amor Corazón Quiero morder tu boca Amanecer contigo Besar tu cuerpo entero Ser parte de tu amigo Si tu fueras el peguero Lo tomaría sin miedo Porque morir por ti Sería tan eterno Si amarte es el peguero Que yo quiero tener Poder tocar tu piel Y hacerte mi mujer Si tu fueras el peguero Lo tomaría sin miedo Porque morir por ti Sería algo eterno Ay Poder tocar el cielo Eterno es de mis brazos Que yo quiero ser el peguero Ay Dame de tu amor Si no muero a pedazo Si tu fueras el peguero Si tu fueras el peguero Lo tomaría sin miedo Porque morir por ti Porque morir por ti Sería tan eterno Si amarte es el peguero Si amarte es el peguero Que yo quiero tener Mi querida mujer Si amarte es el peguero Que yo quiero tener Mi querida mujer Tenerte entre mis brazos Llenerte de alegría Vivir todo Lo de mi amor Como si sabía Mi amor De cierta es el peguero Que yo quiero tener Mi querida mujer Mi querida mujer De cierta es el peguero Que yo quiero tener Mi querida mujer Poder tocar el cielo Eterno es de mis brazos Ay Dame de tu amor Si no muero a pedazo Mi querida mujer Y si es Amor Amor Y ahora que yo quiero tener Que te encuentras en tu alma Y que te encuentras en tu sueño Que con él me llegas Y ahora puedo decir Que me encuentro de pie Y ahora que me va muy bien Y ahora que con el tiempo lo que supera Aquel amor que por poco me llega a matar Y ahora ya no hay más dolor Ahora de ti vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez quiero tocar Pero me acuerdo de ti Y se me desegarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se muestra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace grisar Al corazón Y ahora que me comienza a mirar Y ahora que me han vuelto la felicidad Y ahora ya no hay más dolor Y ahora ya no hay más dolor Ahora a ti vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez quiero tocar Pero me acuerdo de ti Y se me desegarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se muestra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace grisar Y me acuerdo de ti Y me siento el hombre que nos perdí Y al mambo con él Y al mambo con él Y sigue Y las palos arriba Porque todos Están caldo para ustedes Vamos a ver Y vengo como siempre Yo te lo dije a ti Yo te lo dije a ti Que te iba a entender Yo te lo dije a ti Que te iba a entender Que eres un mejor amigo Que la casa viviente Que eres un mejor amigo Que tu casa viviente Tú me decías a mí Que eras mi hermano Tú me decías a mí Que eras mi hermano Que mira mi intención Cómo se le fue el amor Que mira mi intención Cómo se le fue el amor En ese baño Que nado Mira yo no me meto En ese baño Que nado Mira yo no me meto Para que no me lo vinen Como lo que están adentro Para que no me saquen Como lo que están adentro Roberto está Cominado Cominado Santo está Cominado 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 La de Villallende La de Pilar Las dominicanas Las paisanas Que están por ahí Sacúdenlo 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 Y al marco ¡Eh! ¡Ay! 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 Tú me decías a mí Que eran gran hermano Tú me decías a mí Que eran gran hermano Que era mi intención Como se le fue el hermano Que era mi intención Como se le fue el hermano En ese baño Que era tu vida Yo no me meto En ese baño Que era tu vida Yo no me meto Sabiendo que no me lo vinen Como lo que están adentro Para que no me saquen Como lo que está adentro Ante esta Rominado Sergio Rominado Diosmán Rominado 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 Bonsai Rominado La vida de Buenos Aires Rominado 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 Amor Amor Y tu recuerdo vive en mí Rominado Tienen tú Y a mi familia aquí Y mi alma llora Y llora No sé cómo te perdí Cómo te deje ir aquí Me quedo solo Solo Quiero diría Que por tu amor Yo me perdería Que por tu amor Yo me moriría, triste y solo y sin tu amor Y él diría que por tu amor yo me perdería Que por tu amor yo me moriría, triste y solo y sin tu amor Necesito amor, porque en mi corazón Quítame este dolor que no puedo soportar Necesito huir, tú eres mi salvación Quítame el alma a sabor, y hasta triste soledad Y tu recuerdo fue mi amor, mi consumo en el dolor Y mi alma dio mal, y llorando Y yo me moriría, que por tu amor yo me perdería Y yo me moriría, triste y solo y sin tu amor Y él diría que por tu amor yo me perdería Que por tu amor yo me moriría, triste y solo y sin tu amor Y por tu amor yo me moriría, triste y solo y sin tu amor Yo diría que tus besos y tus abrazos volverían Que había algo enloquecería, por tus besos ¿Quién lo mía? Si tu amor vuelve a mi corazón Quítame este dolor que no puedo soportar Te necesito oír ver tu salvación Quítame el mal sabor y esta tristeza me da Recuerdo el mi amor con su heredad Y mi alma llora, llora Continuamos chicos y chicas, seguimos avanzando Listo Si tu no fueras tan niña, te llevaría conmigo Y si no fueras tan angélica, mi amor a ti atrevería a entregar Te pido que me perdones, si mis palabras te iré Pero no fue mi intención y no es falta conocer Más de la fe Porque eres demasiado niña, pa' empezar a amar Es como una fruta nueva Que no se debe tumbar Porque eres demasiado niña, aprendes Para empezar a amar Apenas tienes trece años Y no sabes dónde estar Cause mi mente Como una fruta médiñ Но, no, 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 no En la tarde de febrero, me conocí en el colegio Y en tu mirada también me dijiste, amarte es lo que quiero Una fruta que es nueva se tumba, vamos a dar buen provecho Ay no se debe tumbar, si no un día ha llegado su tiempo Porque eres demasiado niña, para empezar al mar Es como una fruta nueva, que no se debe tumbar Porque eres demasiado niña, bebé, para empezar al mar Apenas tienes trece años, y no sabes regresar No, 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 no te vuelvo más Porque eres demasiado niña, para empezar al mar Porque eres demasiado niña, para empezar al mar Para empezar al mar, solo tienes trece años Y no sabes regresar No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Moviendo y con las palmas arriba Mucha gracia Los cabellos, los cabellos Que soy bueno, que soy bueno Te dije que los cabellos, los cabellos Que quieren fuego, que quieren fuego Y esto sigue, ustedes, palma, 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 vamos Yo quiero fuego, ay, con el fuego, yo quiero 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 Yo voy a bailar Ay, con el fuego, yo quiero 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 Yo quiero que tú me mimes Yo quiero que tú me abraces Que me den mucho calor Y que él no me maltrate Yo quiero que se te frío Que tú seas mi abrigo Que me abrigue tu cuerpo Que me quemen tu fuego Yo quiero que tú me abrigo Yo quiero Yo quiero Que me den mucho calor Yo quiero Que los sueños se te frío Que yo voy a bailar Ay, con el fuego Ay, con el fuego Ay, con el fuego ¡Vamos! 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 Y dice Yo quiero fuego, ay, yo me fue оно, yo quiero fuego Ay, yo me fue оно, yo quiero Hey Pausa, chicos, los invitamos a hacer un primer descanso esta noche La quiero con mi corazón y me atrapó con su visión, me atrapó con la ilusión y me atrapó con su amor La quiero más que la día, bellas planos de mi vida, sus ojos son senderos que arreglan de su pelo Su beso es una ternura, la quiero como ninguna, me muero por su dulzura y toda la gracia de su figura La quiero con mi corazón y me atrapó con su visión, me atrapó con la ilusión y me atrapó con su amor La quiero con mi corazón y me atrapó con su visión, me atrapó con su visión, me atrapó con su visión y me atrapó con su amor Esa negra me tiene tanto furtida, esa negra de ser despedida, esa negra de ser enloquecida, esa negra me atrapó con su amor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa carita tiene la, que es un vano rojo, no se lo que hago, la receta negra, en la tierra roja, que se reina. Su perro rojo, su baja pierna, que tiene la receta negra, que me arrube loco, es la menos roja, que te abra la fiesta, que te abra la fiesta y no parecija. Amor Si una vez yo tuviera que llegar Una risada que yo tuviera Aquel mar que se dio tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblarás por mí Y violarás al verme sufrir Y sin dudar tu vida enterará Y como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Me salva de ti mil veces Y puede ser mi salvación Vamos para la gente del programa El Cordobazo Sacude, sacude Ahora la gente de Buenos Aires Se va a ir a moverte Si supieras la locura que hiero Que me hieres y me matas por dentro Y que más le da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Y me salva de ti mil veces Mi salvación Mi salvación Mi salvación Mi salvación Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios Y besaba a ti mil veces, y pude ser mi salvación Sigue, a ver como siguen esas palmas, a ver, a moverse Aprendí Aprendí a mirarte despacio Estas calles son faltas de mi, aprendí Cuando doy cada paso, que no hay nada en esta vida sin ti Y canto baile y pienso contigo, que no me importa dormir Yo aprendí, a cambiarme de mal, aprendí a sentirme parte de ti Y aprendí, a sentirme tu hermano, aunque este no sea mi país Y canto baile y pienso contigo, que no me importa dormir Yo aprendí, yo aprendí, aprendí que el mundo gira sin mi Y aprendí, yo aprendí, aprendí no tengo nada sin ti Hoy te aceptaré en el mundo, y eso te lo debo a ti Te lo debo a ti Te aprendí, a cambiarme de mal, aprendí a sentirme parte de ti Yo aprendí, a sentirme tu hermano, que el mundo gira sin ti Y canto baile y pienso contigo, que no me importa dormir Yo aprendí, yo aprendí, aprendí que el mundo gira sin mi Yo aprendí, yo aprendí, aprendí que el mundo gira sin ti Hoy te aceptaré en el mundo, y eso te lo debo a ti 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 Por la lluvia Todo en mi pensión contigo, que no me importa dormir Yo aprendí, yo aprendí, aprendí que el mundo gira sin ti Aprendí que el mundo gira sin mí, yo aprendí, yo aprendí, aprendí y no tengo nada sin ti. Hoy me siento rey en el mundo y eso te lo debo a ti, te lo debo a ti. Yo aprendí, yo aprendí, aprendí de ti, yo aprendí, 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 aprendí. Y te lo debo a ti, aprendí, 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 aprendí de ti, te lo debo a ti, te lo debo a ti. Y te lo debo a ti. Y aprendí a cambiarme de país, y se romper con los años aquí. Y aprendí a sentirme muy mal, aunque este no sea mi país. He vivido varios días procurando olvidar lo vivido Con el tiempo apurecer y enloquecer este agonico dolor No me cuentas que te alejas hoy de mí, desechando mi cariño Esperando que una carta me concibe mientras buscas otra a ti ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé muy bien que volverías junto a mí Y en ese intenso de la gente me conté al olvidar lo vivido Como si fuera el testigo de esta historia que ya no puedo olvidar Aunque sé que debo diarte si tú vuelves, soy capaz de perdonarte ¿Quién sabe Dios que yo solo he nacido para ser de a ti feliz? ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? ¿Cómo no tienes piedad por mi pobre corazón? Si tan solo tuviera de ti una noche para amarte Sé viviendo que volvería junto a mí Junto a mí Cuando transmití ¿Cómo pudiste olvidar toda una vida conmigo? Y como no tienes piedad, por mi pobre corazón Dígale solo tu guerra de ti, una noche para amarte Se me vio que volverías junto a mi Junto a mi ¿Por qué no miras a él? Estás pendiente de él, si quien te ama soy yo Porque tú cumple por él y le escribe tantas cartas, si quien te escribe soy yo A la de mi no lo hace, que de mi amigo lo quiera ser Porque quien está pendiente de ti, soy yo A la de mi no lo hace, que de mi amigo lo quiera ser Porque quien está pendiente de ti, soy yo A la de mi no lo hace, que de mi no lo hace Pensando este dolor, cometes el error, pensando en él No me descarte, no te mira, no te cuida y termina como lo hago yo A la de mi no lo hace, que de mi amigo lo quiera ser Porque quien está pendiente de ti, soy yo A la de mi no lo hace, que de mi amigo lo quiera ser Porque quien está pendiente de ti, soy yo, soy yo A la de mi no lo hace, que de mi no lo hace, que de mi no lo hace Y sigue Y sigue, 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 sigue A la de mi no lo hace, que de mi no lo hace Y es un baile que me baila de norte, que lo tira pa' atrás, que lo tira pa' la luz Lo tira, lo tira, lo tira, y 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 lo tira Y es un baile que te baila de noche Que lo tira pa' atrás, que lo tira pa' la noche Y es un baile que te baila de noche Que lo tira pa' atrás, que lo tira pa' de noche Lo tira, lo tira, lo tira, lo tira Y ahora, ¡eh! Bajo la lluvia Bajo la lluvia, mami Bajo la lluvia, mami Bajo la lluvia, mami Bajo la lluvia, que es mojadita Bien rogaita, bien rogaita Bocahaita, bocahaita Bajo la lluvia, mami Bajo la lluvia, mami Bajo la lluvia, mami Bajo la lluvia Bien rogaita, bien rogaita Bien rogaita, que es mojadita Y la balita Y dice La lluvia La lluvia ¡Vamos, pero sí! ¡Sí! ¡Continuamos, chicos, bajo la lluvia aquí en la noche de San Carlos en Tanti! ¡A bailar! ¡A ver! ¡Amor! ¡Vamos, chicos, Tanti! ¡Sacorre! Calma, ya para con tus celos Calma, quiero empezar de nuevo Calma, me siento prisionero y así mi amor no puedo Calma, me mata poco a poco Calma, me estoy volviendo loco Calma, me roba energía Calma suavidad De vuestro amor, esta pasión Estoy sufriendo, estoy muriendo Mi corazón, cuánta mal Está matando todo el amor ¿Qué llevo dentro? ¿Qué llevo dentro? ¿Qué llevo dentro? Calma, los celos, hombre Los celos matan el hombre Calma, te quiero Contigo el día, si no puedo Calma, te lo ruego Apaga el fuego de este amor Si no me muero Si no me muero Si no me muero Si no me muero Me voy, no sea celosa Calma, tranquila Calma 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 Me matas poco a poco Calma Me estoy volviendo loco Calma Me roba energía La calma es calma Y no permitas Que se termine Que el amor de ellos Y tan sufrirme No permitas Que todo se acabe Te quiero mucho Y tú lo sabes, y tú lo sabes, y tú lo sabes Que alma te quiero, contigo te diría si no puedo Que alma te lo ruego, no paga el fuego de este amor Si no me muero Si no me muero Alma corazón Alma tranquila Alma Y sigue la fiesta Y sigue, sigue, sigue con palmas La sonrisa que se fue Una vez aún más, no participé Y no suspiraba Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiereme otra vez Boca dolor que a mí llegó cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa a mí, no puedo conmigo Dame la moja que se fue Ay, dame la dicha también Quiero que vuelvas de mí, y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se fue Mi vida se apagó sin ti A mi lado Regresa a mí, quiereme otra vez Boca dolor que a mí llegó cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa a mí Uuuu 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 Y dame la moja que se fue Ay, dame la dicha también Recupero que se ha perdido Regresa a mí, quiereme otra vez Boca dolor que a mí llegó cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa a mí Dime que sí, que no quiero llorar 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 Y dime que me amas, dime que me amas, que me amas Eres a ti, y me amas, que me amas Eres a ti, y dame a mí Y esto sigue ético para ustedes, chancarlos a bailar ¡Ay, qué rico! Es algo que es no hablar, no es lo mejor de que el que se vaya ya Que se vaya con ti, no quise hablar, mientras que el que se va a liar Son dos mundos distintos, no sé, no sé qué tienes para enamorarme Su grisa, tal vez, su misterio, mirar, sus naves de pie ¿Quién no sabe? Mil corazones, alas y destino Almas y cantas que buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Y del porto de mi alma te voy a sacar Te recordaré que yo te recordaré Todo lo más bello que nunca alcancé Tú vas a morar, tú vas a morar Yo me quiero olvidar, mi amor Yo te voy a olvidar, Rafa Almas Que estás tan lejos de mis ilusiones Que estás tan lejos de mis ilusiones Y hacer tan lejos de mis ilusiones Que es imposible Y aunque mucho lleno a mi niña cansar Y al tanto que fue imposible Que si me quiso que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De profundo de mar, de arena Contra los sueños de mis ilusiones Contra los sueños de un enamorado Y aunque se mora por hasta la muerte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Que el fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré que yo me recordé Como el más bello que nunca alcancé Tú vas a morar, tú vas a morar Mi amor, yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Arriba la falta Arriba la falta Arriba la falta Y al manjo A volar A volar Para todas las enamoradas La brisa pasa Sojando mi vida Y tu recuerdo su irme la locadilla Corro al teléfono que juega conmigo Sabes que sin tu voz Amor estoy perdido Arriba la falta Arriba la falta Trama con máximas para cambiar todo lo corrupto Y así nunca y sin ti mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir Y sin tenerte Nada se me da cuenta Gritando la suerte Quiereme Como te quiero yo Con el corazón Mi vida en cuerpo y alma Quiereme 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 Trabalo mucho más para que haya dolor por ti Decido que sin ti mi vida nunca termina Igual casi no consigo dormir sin detenerte La noche me voy a entrar, gritando la suerte Vino la noche soñando decir Que solté en el azul, los ojos abiertos Busca en el ángel, te entropezar con tus besos Mujer en mi corazón, no puedo dejarte de amar Quiero yo, corazón, unir el cuerpo y alma Quiero decirlo en el azul, soltamos las ganas Ámbanos sin prisa y con calma Quiero decirlo en el azul, con esa ilusión que nos llevó hasta el cielo Quiero decirlo en el azul, con el corazón Dejando miedos a enteras Quiero decirlo en el azul, con esa ilusión que nos llevó hasta el cielo Quiero decirlo en el azul, con esa ilusión que nos llevó hasta el cielo Y las palmas en alto Porque esto sigue, 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 sigue A mover A mover así ¡Déselo! Me llamo Carlos Sánchez y me dicen ya Carlos Me llamo Carlos Sánchez y me dicen ya Carlos Yo vine a este país y a mí me dieron el rando ¿Dónde creen que yo voy? Me dicen que tengo el banco Cantando, 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 cantando De pronto estoy cambiando Cantando, 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 cantando La gente me pregunta qué cuál es mi secreto La gente me pregunta qué cuál es mi secreto Me doy gracias a Dios por dar al menos que tengo Con eso yo he nacido y lo llevo bien adentro del mambo Que vaya el país a poder Que corra la capital Para todo el país Que venga un momento Ay, ay, ay Y sigue, 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 sigue Canta sobre los aviones Canta sobre los aviones Canta sobre los aviones Soy dominicano y traigo el tronco Y la lluvia, la lluvia Canta sobre los aviones Enseguida estoy mando Y yo no pongo a gozar Porque mis amigos quieren música para disfrutar Vamos a meter en el coro Y atas en azul y me dice Canta sobre los aviones Canta sobre los aviones Vamos a calentar la pista Ya le dije el aguante No, gracias 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 a los chicos Gracias a las chicas Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe Gracias No quiero que se enfermen Vayan, vayan, váyanse a su casa tranquilo Lo volveremos a ver dentro de 15 días por aquí Esto no termina aquí Esto todavía sigue Todavía hay más canciones para darle Y después terminamos Pero gracias Por votar por mí Sigue la fiesta Sigue las palmas Arriba, 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 arriba Y te doy Tu voto por mí Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Si yo fuera presidente El lunes yo lo pusiera Para tener 15 semanas Para seguir la guisadera Tú voto por mí Tú voto por mí Tú voto por mí Yo voto por mí Y si fuera presidente Arriba, 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 arriba Para que para cada hombre No tiene 7 mujeres Tú voto por mí Yo voto por mí Tú voto por mí Yo voto por mí Y si fueras presidente Facilitaría todo Para que todo trabaje Y tú yo así Yo voto por mí Yo voto por mí Tú voto por mí Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Bailando Y este es el mango original Y los palmas arriba Y vamos al rock Y vamos al rock A ver Tú voto por mí Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Yo voto por mí Yo voto por ti Yo voto por ti Y siempre soy el carcón El mejor espectáculo vivo para ustedes Y yo voto por ti Yo voto por ti Yo voto por ti Yo voto por ti ¡Va a tu cara! ¡Va a tu cara! ¡Venga! ¡Venga! Y sigue Palma, 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 palma Esto es Jack Arnos, el más pegado Ustedes lo dicen, soy el más pegado Porque el malo me cortaba que no soy No es mi culpa, son ustedes que me piden Ustedes, mamá Yo te lo dije a ti, que venía como cerebro Yo te lo dije a ti, que venía como cerebro A conquistar el mundo, pero tu corazón primero A conquistar el mundo, pero primero A ti, 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 ti ¡Pero que el malo me cortaba que no soy Fuera, ti, 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 Mami, sacude Con las palmas arriba Y sigue Sigue, 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 sigue A ver A bailar A bailar A bailar Esto es pa' que no baile Ahora miren tanto Tú lo bailas pa' atrás Y lo tiras pa' delante Y es un baile Que se baila aquí en tango Que lo tiras pa' atrás Que lo tiras pa' delante A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Así de ella Debe empapadita Bajo la lluvia mami Bajo la lluvia mami Bajo la lluvia mami Bajo la lluvia mami Mi mojadita Debe empapadita Así mami Debe empapadita A bailar A bailar A bailar Y es un baile Que se baila aquí en tango Que lo tiras pa' atrás Que lo tiras pa' delante Lo tiras Lo tiras Lo tiras Vuelve y lo tiras Y ahora es Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y dice el coro Bajo la lluvia mami Bajo la lluvia mami Bajo la lluvia mami Bajo la lluvia Debe empapadita Debe empapadita Debe empapadita Bajo la lluvia mami, bajo la lluvia mami, bajo la lluvia mami, bajo la lluvia Bien moderita, bien moderita, bien moderita, así mami, de este papadita Moderla, moderse, 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 moderse Ibiza gente Bajo la lluvia mami, 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 bajo la lluvia m ¡Arriba! ¡A bailar! Me muero de calor, me quemo Me toqué el mar, me toqué el mar Me muero de calor, me quemo el sol Me muero de calor, me quemo el sol Me muero de calor, me quemo el sol Y en este verano todo es mucho mejor En este verano todo es mucho mejor Pero me llueve, tené de ti mi amor Pero me llueve, tené de ti mi amor Tu cuerpo con tus besos Me muero de calor, me quemo el sol Me muero de calor, me quemo el sol Me muero de calor Y yo quiero beber, y yo quiero gozar Yo quiero beber y yo quiero bailar Porque a ti también te quiero disfrutar Porque a ti también te quiero disfrutar Dice Y al mambo con ella Al mambo con él Para que la baile con mucho placer De calor ¡Trompetas! ¡Trompetas! Me muero de calor Y en este verano todo es mucho mejor En este verano todo es mucho mejor Pero lo más bello es tenerte a ti mi amor Pero lo más bello es besarte el cuerpo entero Y ya me voy al centro porque quiero deleitarme Y ya me voy al centro porque quiero deleitarme Viendo a las mujeres la minifalda por las calles Viendo a las mujeres diciéndome Papi soy tuya entera Yo duelo con tus besos ¡Trompetas, pocas los besos! ¡Trompetas, pocas los besos! ¡El calor! ¡Estil de oui! ¡El calor! ¡Alcorrión, насколько forecast! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!